Somos OPMX, propietarios de la línea de productos Republic RX. Desde nuestra fundación, en 1985, hemos sido una empresa de capital familiar. Nos hemos destacado por nuestra calidad, conocimiento y necesidades del mercado hispano en área de salud. Nuestra empresa ha sido protagonista en México y Estados Unidos de una creciente trayectoria, guiada por la fabricación y la comercialización de tratamientos innovadores en áreas terapéuticas como son antigripales, expectorantes, analgésicos, antimicóticos y alergias. También enfocamos parte de nuestros esfuerzos en el desarrollo y manufactura de productos innovadores en el área de salud natural. En todas nuestras actividades, promovemos la conciencia de nuestra comunidad en fortalecer los valores familiares, Asimismo, en armonía con nuestros fines empresariales, promovemos el bienestar económico y social entre las empresas, con las que establecemos una relación comercial, destacando la filosofía de ganar-ganar. Nuestros productos se comercializan ya en más de 15 estados de la Unión Americana. Y seguimos llegando a nuevas ciudades y estados. Nuestras fórmulas en Republic RX son de la mejor calidad, avaladas por los más estrictos controles requeridos por el Gobierno de los Estados Unidos. En el periodo de 2014-2015, tuvimos ventas y crecimiento importante gracias a las alianzas con nuestros socios comerciales. Esto nos ha permitido lograr día a día que nuestros productos, por su calidad y efectividad, sean los de mayor preferencia entre mercado hispano de los Estados Unidos. En OPMX, tenemos una estrategia de responsabilidad social corporativa, ligada a nuestros principios éticos, mismos que se han guiado a nuestra compañía a crear desde sus inicios una cultura de empatía y respeto. La innovación no es solo en ciencia y tecnología. Innovamos en la manera de llevar los tratamientos farmacéuticos más avanzados que brindan un alivio eficaz. OPMX, una nueva generación en formulación e innovación farmacéutica.